Así es compañera, y así es como ha quedado el carro del señor Carlos Paraguay. Él venía desde Ate justamente realizando un servicio particular. Se dirigía muy cerca a Guzmán Blanco. Nosotros estamos en la cuadra 4 de Petituarse, en el cercado de Lima. Un desperfecto, justamente lamentablemente en el motor, ocasionó que el carro acabara totalmente calcinado, inservible. Afortunadamente el señor escuchó justamente una explosión y salió a tiempo. Él tenía una pasajera detrás. No es justamente para que nos cuente más detalles. Nosotros nos encontramos, bueno, con el señor, con el conductor del vehículo, el señor Carlos Paraguay, de 70 años. ¿Esto pudo acabar en tragedia, señor, contra usted? Ah, sí, señor, sí. Me dio tiempo casi para poder bajarnos del carro. Como salió ya más adelante en el motor, comenzó a reventar como bombas. Ni todos corrimos, porque ni los policías podían apagarlo, pero todos también con su individuos comenzaron a correr. Pensamos que iba a llegar al gas, pero no llegó al gas. Ahora, ¿usted cómo se percata justamente de este desperfecto? ¿Llegó a sentir una explosión? ¿De qué manera? Como un olor a gasolina. Era un olor a gasolina, pero para mí, como te digo, es un cortocircuito. Como yo tengo tiempo manejando, es un cortocircuito lo que ha pasado y ya llegó a la bomba de gasolina. Y eso es todo lo que se ha prendido. Ahora, ¿usted salió, abrió la puerta a la pasajera, justamente con la que estaba, me saqué también un raudamiento? Claro, me saqué el cinturón, me bajé rápido y la señora está desesperada. Tuve que bajar a la señora también para que baje. Si no, la señora se quemaba también adentro. Ahora, ¿el carro contaba con la revisión técnica correspondiente? Todo estaba en orden, señor. Todo estaba en orden. El carro estaba en orden, todo, todo, todo. Todo se ha quemado, todo el documento se ha quemado del carro. Ahora, ¿usted se dedicaba justamente a realizar este servicio particular? ¿Venía desde ATE justamente a llevar a la señora al hospital para que haga...? Un man blanco, un chequeo médico, un man blanco, sí. Ahora, señor, usted justamente, esto ocurre, compañera, muy cerca a la comisaría de Petit Tuars. Justamente al notar este incendio, porque el carro llegó a explosionar, los policías de alguna manera sacaron el extintor y apagaron el fuego, luego llegaron los bomberos. Sí, llegaron los bomberos para apagarlo todo, porque si no se... Los policías no pueden apagarlo, tampoco no pueden, con el extintor, todos corrieron. Pero ya vino los bomberos y luego los bomberos lo han apagado a Petit Tuars. Con esta información desde el cercado de Lima, regresamos contigo a Estudios.